que hubo legules en esta ocasión estamos la canción de me dan celos al estilo de los alegres del barranco en el bajo eléctrico en tono de fa solamente vamos a utilizar tres tonos fa do y la sostenido fa do y la sostenido ya saben no importa donde lo tocan no importa si su bajo tiene cinco cuatro seis siete cuerdas no importa mientras se sepan sus tonos ya saben pueden tocar el fa aquí pueden tocar el fa aquí pueden tocar el fa aquí no importa verán todas las cuerdas están todos los tonos ya saben si les gusta dejen su like suscríbanse ahí está la página de el patrón pues les dejamos el correo de paypal para si nos quieren donar ya saben para que podamos comprar más máscaras podemos usar la máscara que ustedes quieran si nos donan déjenme saber y comparte esta máscara de freddy cougar o de hizo lo que sea y con gusto usaremos el dinero para comprar más máscaras y para que se vea chistoso es todo ahí está el segundo canal de me rezo tu música vayan a checar la canción empieza en tono de la sostenido ahí está la presión de las tablaturas está en la sostenido empieza en la sostenido parará tanto para tanto garantizar de abajo se repite daron tan los tenidos Nos vamos a ir a do La sostenido Y es todo Es todo como pueden ver empezamos a la sostenido Otra vez la sostenido Luego La sostenido Y ya regresamos a fa Continuamos Poco a poco te aduellaste de mi La sostenido Fui sintiendo do Un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mi La sostenido Lo más lindo Donde mi vida conocí Fa Cuéntanos con el siguiente párrafo El amor Ha llegado a mi ser La sostenido Te confieso Do Que ya no sé qué hacer Fa Te quiero tanto Y no te quiero perder La sostenido Y yo espero Do Que me puedas comprender Fa Nos vamos a ir al coro La sostenido Que me dan celos Cuando Ahí nos vamos a ir al coro Que me dan celos La sostenido Celos Cuando no te veo Do Y no estás conmigo Fa Y otra vez Y tengo miedo La sostenido La sostenido Que tú no me quieras Do Perder tu cariño Fa Pero todo se me olvida Do Cuando La sostenido Me besas Do Mi amor Fa Y otra vez Tararantan La sostenido Tararara Do Tararara Fa Se repite Tararantan La sostenido Tararara Do Tararara Fa Tararara Do Tararara La sostenido Tararara Do Tararara Fa Esto como pueden ver La melodía en medio Es exactamente igual A la de al principio Después de ahí Continuamos El amor Ha llegado Mi ser La sostenido Te confieso Do Que ya no sé Qué hacer Fa Te quiero tanto Y no te quiero perder La sostenido Y yo espero Do Que me puedas Comprender Fa Y nos vamos al coro Que me dan celos La sostenido Celos Cuando no te veo Do Y no estás Conmigo Fa Y tengo miedo La sostenido Miedo Que tú no Me quieras Do Perder tu cariño Fa Pero todo se me ha olvidado Cuando la sostenido Me besas Do Mi amor Fa Y otra vez Pero todo se me ha olvidado Pero todo se me ha olvidado Siento lo mismo No más la música Vamos a Fa Mi amor La sostenido Y un golpe en Fa Golpe en Fa No importa No importa No lo hagan Como les digo Siempre y cuando estén dando Fa Pero bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste De decirles Cualquier pregunta o duda Me lo pueden dejar en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube Eso es mi Facebook Se llaman exactamente igual M.R.Soto 3 3 3 Saludos Saludos